¿Qué tal? Ya estamos en IFEMA, las puertas para entrar en el Arco 2023. Vamos a ver las obras más caras, las más underground, lo más interesante, lo que menos. Y nada, con muchísimas ganas de entrar, vamos a ver lo que nos encontramos y qué se cuece por aquí dentro. Así que nada, cámara en mano y a ver qué tal. ¡Gracias! Bueno, la propuesta de la Galería Rolfart en este stand es presentar el legado y la documentación de Parque Edades. Es una performance que en 1987 llevaron adelante Alejandro Restrepo y María Teresa Incapié, los artistas colombianos fundamentales y pioneros dentro del arte de la performance y el arte de acción y experimental en Colombia. Esta obra, puntualmente Parque Edades, es como icónica y es muy importante porque es la obra que introduce a María Teresa Incapié en el mundo de la perfo. Ella hasta ese momento venía más del palo del teatro, de la danza y a partir de la sociedad que tiene con Alejandro Restrepo, con los que desarrollan varias obras en común, se inicia en ese mundo de las artes visuales a partir de esta pieza. Alejandro Restrepo la desarrolla para que ella la interprete y lo que hizo la Galería Rolf, un poco así a modo arqueológico, fue juntando toda la documentación y todas las partecitas que componían Parque Edades para poder exhibirla por primera vez toda junta y tratar de representarla de la manera más fidedigna posible lo que había sido en ese momento. Entonces acá lo que presentamos es por un lado los cinco videos originales que formaban parte de la perco, el registro de fotografías, la documentación original, un video ensayo de María Teresa ensayando la pieza y la música original también compuesta por los tres. ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo trabajo pintura y video, en este caso tengo una instalación pintórica que se llama The Lost World of Banshee y definitivamente hay un nexo con el cine porque bueno, es innegable, yo estudié cine antes de estudiar arte, entonces siempre he pintado, siempre tiene una relación con la pintura muy orgánica, yo desde muy pelado, yo digo que desde muy chiquito, que de buena manera todos cuando somos pequeños pintamos, solamente que dejamos de pintar, en el momento ya todos los niños dibujan, pintan y les enseñan eso, después el mundo deja y yo nunca dejé de hacerlo. Pero yo no lo veía como una carreta ni como nada personal, entonces yo lo que quise estudiar siempre fue cine, el cine fue lo que yo estudié, entonces yo de alguna manera vengo del cine, como que mis padres geológicos vienen del cine, yo después de estudiar cine, estudié artes visuales y ahí es que me terminé de formar, digamos, como artista plástico completo de alguna manera, ya tenía cine y historia del arte, filosofía, ya podía completar cómo se relaciona el arte contemporáneo con el cine, entonces, es que bueno, en este caso, concretamente para decir, o sea, yo siempre tengo un banco de imágenes donde yo, siempre es visual, yo trabajo con carpetas, yo hago capturas de pantalla desde el celular, de la computadora, de películas, de series, cualquier cosa que me encuentre en internet siempre es como que a veces muy azaroso, no, a veces no estoy pensado, me gusta a propósito ser azaroso lo que encuentro, porque yo me lo apropio, me apropio esas imágenes, lo que sea que yo quiero, de lo que yo he agarrado, para que después lo hago como encajar en la investigación que estoy en el momento que estoy haciendo, en cierta etapa de lo que estoy pintando, porque a veces soy, hago como distintas series donde tienen distintos como temas, entonces en este caso, hay una lección como por el paisaje, el paisaje y el color negro y la máquina negra, como que la idea de máquina negra, que yo relaciono con, con cierta idea de, 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 digamos que es un paisaje como que apocalíptico, o post apocalíptico, ¿no?, donde, de algún modo estoy como creando un nuevo planeta, ¿no?, como un planeta que se sienta, ¿no?, porque si yo uso fotogramas de películas, en algunos casos, imágenes, estas son imágenes descartadas de YouTube que encuentro de un paisaje de VHS de una playa, acá tengo un fotograma, digamos, de una fotografía de paparazzi que le tomo a Justin Bieber como un teleobjetivo, a Justin Bieber como un amigo en una piscina en Copenhagen, no, en Estocolmo, donde lo que me interesa a mí es tratar de, de, de... no importa mucho ese referente, ¿no?, por el momento sí es Justin Bieber y sí es una película de Catherine Bigelow de acción, de la guerra de Irak, pero yo, me interesa agarrar los elementos que tienen esa imagen para crear estas composiciones particulares que son como, de alguna manera, yo digo, que son como no atravesadas por el hecho estético. Leandro Navarro es una de las galerías que ofrece una mejor colección aquí en Arco, como podemos ver por aquí. ¿Esto es solo eso? Tenemos Joan Miró. Juan Gris. El boceto de Antonio López. Que estuvo ayer en la serie, por cierto. Tenemos a Tapies. Luz de Fontana, que es uno de los precursores, o el mayor precursor del espacialismo. Estamos aquí en la expedición de Ter Plants del país, y esta expedición es sus propias figuras. Son como las máscaras de masculinas. Y está la vida moviendo del mundo de tipografía al mundo digital. Y está todo moviendo a la tabla. Bueno, pues a las puertas del Arco. Aquí se acaba todo. He intentado sacar todo el contenido posible. La experiencia ha sido súper positiva. Súper positiva. He encontrado obras y galerías muy frescas. Y la verdad es que soy muy positivo, respeto el futuro. Y he aprendido mucho y he sacado muchas conclusiones. Así que, con muchas ganas de venir a la próxima edición, la verdad. Y eso que acaba de terminar esta. Estoy reventadísimo, las cosas como son. Estoy reventadísimo. Cuatro días muy intensos aquí. Grabando, charlando con artistas, con galerías. Y... Pero bueno, súper encantado. Así que nada. Despedidme de Arco. Espero que os haya gustado el vídeo. Y que hayáis aprendido también. Y que os haya servido a los que y las que no hayáis estado en Arco. Para ver un poquito de más de cerca la feria. Así que nada. Simplemente recordaros que compartáis el vídeo si os gusta. Le dais a like, comentéis. Y que muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que estamos súper encantados de poder haber tenido la oportunidad. de venir aquí con la acreditación, con pase de prensa. Y nada. Agradeceros siempre el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.